Un 7 Coordinación, seco y la Fátima, un 7 Para la mexicana y chugar, un 10 Mexicana y chugar, un 10, ok Adaptación, la Fátima y el seco, un 6 Para la mexicana y chugar, un 10 Un 10, ok En actitud, la Fátima se llevó y el seco, un 7 Un 7 Un 10, ajá Vestuario, la Fátima y el seco, fue un 6 Ok Para chugar, la mexicana, fue un 6 Un 6, ok En actividad, sí, la Fátima y el seco, se llevaron un 8 Un 8, ok ¿Le ayudó la levantadita de falda, verdad? No Para la mexicana y chugar, un 7 Ok Ok Total de puntos Para la Fátima y seco, un 6.8 Y para la mexicana y chugar, un 7.8 Ok, 6.8 para el seco y la Fátima y 7.8 para chugar y la gordita de la mexicana Ok, poco, ¿usted cómo lo vio? La verdad es que ahorita ando de buen humor Y he andado generoso porque ayer ganó el Barça y ayer ganó el Barça y ayer ganó el Real Madrid Ok Ah, pues se tiene suerte, tiene suerte Así que yo, en el desfile, a Fátima y seco, les puse, no sé qué estaba pensando, pero les puse un 9 Ok, solo porque ya no el Barça Ajá Y a la mexicana y a chugar le puse un 7 Sí, cabal de donde, a ver Ajá En coordinación, he puesto 7 para Fátima y seco y un 9 para la mexicana y chugar En adaptación, he puesto un 7 para Fátima y seco y un 8 para la mexicana y chugar Ok En actitud, he puesto un 7 para seco y fátima y un 9 para el de chugar Ok En vestuario, siento que no se lucieron tanto los dos, las dos parejas Porque he puesto un 6 para Fátima y seco y un 7 para el de chugar Ok En creatividad, en el baile, honestamente los dos estuvieron, así que he puesto un 7 y un 8 respectivamente Ok, 7 para el seco y la fátima y 8 para el de chugar y la mexicana Total de puntos Para Fátima y seco he puesto, me han salido 43 puntos Promedio El promedio ha sido un 7.1 7.1 y la mexicana y papi chugar, total de puntos 48 48 promedio Y el promedio ha sido de un 8 8 Ok Ok Ok, entonces Gordomelo, si por favor nos puede repetir su promedio para la respectiva pareja, pareja 1 Para la Alejandro primero Alejandro primero Para la pareja 1, Fátima y seco, 7.6 Nelly y papi chugar, 7.3 Ok Gordomelo 7.3 para Fátima y seco Y 8.1 para Nelly y chugar Ok Jocelyn 6.8 para Fátima Ok 7.8 para la mexicana y chugar Ok Y el Bob 7.1 para Fátima y 8 para la mexicana y chugar Ok Entonces ahora hay que sacar el promedio, por favor, para dar la puntuación y ver quiénes van a pasar la siguiente ronda Calculadora, por favor Ok Entonces tenemos acá 7.6 más 7.3 más 6.8 más 7.1 28.8 dividido entre 4 Entre 4 Igual La pareja número 1 Se va con un total Un promedio De parte de los 4 jueces De 7.2 Pareja número 1 Veamos la pareja número 2 Que al parecer está un poquito, un poquito mejor evaluada Vamos a ver si la mexicana y papi chugar pasan a la siguiente ronda Y ellos sacaron un promedio de nada más y nada menos que por un pelito Arrasadito Raspadito Raspadito como decimos con un 7.8 Pasa la siguiente ronda Papi chugar el americano Y Seco y Fátima Gracias por participar Ahí están los asientos para el público Así que Ajá Para la cocina Vaya Pero que al final de los chores se hacen No pasa nada Aquí no hay chores ni nada Ajá Y ahorita Vaya Ajá Entonces Ahora sí ya tenemos la primera pareja Que pasa a la siguiente ronda Pero como esto no para y debemos de continuar Vamos a invitar por favor A la pareja número 3 Joana y Armando Ah Y esa locura ahí Vale Joana Joana y Armando Parece que a cocinar va pero Y este va a echarle aceite a los carros A ver a que diablo va Mantenimiento a los carros Vaya Vaya Entonces Por lo visto ustedes son reggaetoneros Reggaetoneros Ok Tenemos a Armando Y Joana Que les tocó el ritmo de reggaeton Y Tenemos a la otra pareja Que sería la Chico Y la Besi Con También Reggaeton O sea que Mire Armando lo está amenazando Le está diciendo Fíjate bien Te voy a destruir Desgraciado Y le dice Le dice la 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 Besi Pobre niño Pobre chiquitín No me conoces todavía Hey chico Usted alguna vez Ha bailado reggaeton Porque tiene una cara de malo Ahorita papá Se mira malo Se mira como de aquellos De aquellos Reggaetoneros De callejeros Ajá Como de películas Tipo jamaicanos Así malos Con una cadena de oro Que se maneja de dos mil dólares Ajá Javal Gracias pollo Hey besi También tiene oro Claro De corecito Pero tengo oro Ah bueno 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 No importa Pero igual Su pareja se vino un poquito tarde Porque andaba haciendo un nomadado Por allá Pero salió Pero salió al punto Llegó corriendo Se preparó Se cambió Se vistió Y aquí está para representar Claro Claro Ok Va Entonces ustedes están así Listo para competir Fíjense bien lo que va a hacer esta pareja Porque después van ustedes para competir Vamos a ver Armando y Johanna Eh Ustedes vienen a hacerle cambio de aceite a los carros Si Ustedes vienen a cocinar Es mi bling bling Ah Ok Ok Allí no había entendido Que era mi bling Es que los reggaetoneros Los reggaetoneros Como que usan Unos grandes medallas De bling bling Va Si Ya me pica la pinta Si Ajá Va Ah Entonces Johanna y Armando ¿Qué canción van a bailar ustedes? La gasolina Ah O sea que es la vieja escuela Claro A ella le encanta la gasolina Dale más gasolina Ok Johanna Usted para el reggaeton No es así tan agraciada Que se diga Porque el movimiento de cadera Como que para usted No se da Nada que ver Armando Usted para el reggaeton ¿Qué tal? La sangre La sangre Aquí va a tener un problema Un poquitito problema De Johanna Porque la besi Y el reggaeton Como que nació Con eso Si va a ganar Hombre a don Johnny ¿Este qué le pasa? Vaya Chivo Me llega la actitud Pero recuerde que Aquí que le deciden Son los jueces Porque ellos están evaluando Toda esa actitud ¿Ustedes cómo vienen de actitud? Al 100% Al 100% Al 100% Vaya Entonces eso tienen que demostrarlo En todo momento Cocinarme Me traigo el aceite Ajá En lo que dedicamos Hermano Ok Entonces lo que les da De comer Entonces ¿Cómo está el público De ánimo? Aplausos por favor A la pareja Número uno Número tres Armando Y La Johanna Ustedes ¿Están listos Con sus apuntes? ¿Están listos? ¿Sí? Ok Entonces DJ Nunca de chumpe ¿Están listos? Va chivo Entonces A la cuenta De tres Uno Dos Y Regresamos Siguiente video Calmados No coman ansias Niños Calmaditos Calmaditos Vale